Si hay una persona importante, fundamental, trascendental en la vida del futbolista, es el representante. Y parece lógico porque les permite cumplir sueños. Muchos futbolistas desean llegar al extranjero y lo hacen gracias a su representante. Firmar mejores contratos, llegar a clubes que sueñan, todo eso lo logra el representante. Pero en este camino hay malas prácticas, o al menos una, donde son víctimas los medios de comunicación y los hinchas, y todo sirve para cumplir el objetivo. Por ejemplo, el año 2016 Germán Lanaro ya pintaba para ser un jugador histórico de la Católica, porque había sido parte del bicampeonato del 2016, la Católica nunca había logrado dos títulos seguidos a nivel nacional. Y suena en Colo-Colo cuando estaba por firmar el contrato. ¿Por qué Colo-Colo? Bueno, Pablo Guiede lo había dirigido en Palestino. Entonces, conferencia de prensa de Colo-Colo, un periodista le pregunta, oiga, ¿le gustaría tener a Germán Lanaro en Colo-Colo? Obvio, porque por esos meses Colo-Colo había sufrido con la defensa, había llegado a poner a César Fuentes, incluso de central o de lateral, pero necesitaba un futbolista que le cubriera esa zona. ¿Qué mejor que Germán Lanaro? Y Guiede dijo que, obviamente, le ilusionaba. Entonces los medios de comunicación empezaban a tirar leña para allá, hacer fueguito. Lanaro es opción en Colo-Colo. Lanaro interesa en Colo-Colo, mientras no firmaba contrato con la Católica. Entonces, todo el mundo y los hinchas estaban por redes sociales quemando la pradera, porque si Lanaro llegaba a Colo-Colo, los dirigentes de Católica quedaban de estúpidos. ¿Y qué pasó? Al principio de 2017, Lanaro firma por la Católica. O sea, todo sirvió. Metimos presión para acá, los hinchas hicieron lo suyo y termina cerrándose el contrato. Quizás se cerraba igual, pero esto es apurar el tema, porque el representante no quiere perder tiempo. Entonces, o hacen lo que yo quiero, o chao. Después del 2021, Tomás Rodríguez, el hijo de Leo Rodríguez, estaba por llegar a la U, pero se entrampaba, la negociación no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y de un día para otro, Tomás Rodríguez, opción en Colo-Colo. ¿Ustedes creen que Colo-Colo va a contratar al hijo del Leo, que es un emblema de la U? Siendo que tenía delanteros para esa zona, no había por dónde. Pero si Tomás Rodríguez llegaba a Colo-Colo, quienes quedaban de estúpidos, los dirigentes de la U. ¿Y qué pasó? Tomás Rodríguez llegó a la U. Obviamente, aceleraron el proceso. Ahora pasa con Mauricio Isla. Mauricio Isla, que lleva semanas negociando con Colo-Colo. Un día para otro, suena en la U. ¿La U lo pidió? No, lo ofrecieron. ¿Quiénes? Adivinen. Entonces, los medios de comunicación y los hinchas empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa con Colo-Colo? Suena en la U, se lo va a quitar a Colo-Colo. Por ejemplo, el Jorge Almirón dice, no le queda otra. Bueno, no me hace tanto problema, pero es lógico que el jugador tenga que negociar con distintos equipos. Pero no es la forma. No es la forma que uno espera. Y se da. Y se da una, y se da otra, y se da otra, y se va a seguir dando. Y lo de Isla es bien especial, porque Isla, de partida, hizo inferiores en Católica, pero nunca debutó en Católica. Hay una historia que contar, por cierto, que nunca se ha contado completa con respecto al Chemo del Solar. Porque un futbolista que es seleccionado sub-20, que va al Mundial sub-20, que es un equipo que ha demostrado calidad, ¿por qué no juega en el primer equipo? ¿Tan bueno jugador había en esa época en la Católica que Isla no tenía cabida? No lo creo. Debutó en la adulta con Bielsa. Debutó en la Serie A italiana con Edudinese, donde era compañero Alexis de Inatale. Y no debutó en el fútbol chileno, un caso único. Algo pasó ahí. Bueno, ese jugador que en el 2007, en una entrevista con Emol, reconoció que todas sus familias hinchas de Colo-Colo, y que algún día le gustaría jugar ahí, y que ahora está la chance de jugar en Colo-Colo, y que debutó en la Católica en inferiores, en el primer equipo, como les decía, pero que todos dicen que es hincha de la U. Entonces, se mezcla todo. Pero en la U parece que no va a jugar, pese a que lo ofrecieron. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Estamos a días de saber si se va a ocurrir o no. Se va a dar esa transferencia tan esperada por Colo-Colo, porque Colo-Colo necesita fortalecer su plantel para poder eliminar a Junior. Porque con el plantel que tiene ahora puede pelear el campeonato, pero la libertadores, pasar esa llave con el cuadro colombiano, necesita jugadores de experiencia e Isla puede ser uno de esos. Pero esa forma, en la forma, no es ilegal, no es ilegal. Pero siempre lo mismo. Y la gente tiene mala memoria. Entonces, ahora doy dos ejemplos anteriores. Este es uno más. Y van a seguir pasando. Y cuando un jugador se entrampa su negociación, lo tiran para el otro lado. Entonces, ¿cómo llega para el otro lado? ¿Quién es el representante? Es amigo de un dirigente de otro equipo, del técnico de otro equipo que le hace un favor, pero al final mueven todo el tanque, los medios de comunicación, los hinchas, que colaboran, obviamente, para encender esta llama y que la negociación que queremos que se dé, se apure. Bueno, la de Isla no se ha apurado. Porque sonó en la U, pero todavía no firma en Colo-Colo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Una mala práctica que se dio el 2016, el 2021, que se da el 2024 y que se va a seguir dando. ¿Por qué? ¿Por qué sirve? Sirve para el negocio. Y uno no tiene dudas que se va a seguir dando. Porque al final, todos colaboramos para eso. Alguien dirá, bueno, usted está hablando de eso. Bueno, imagínese. Los medios de comunicación van a seguir cubriendo la no llegada de un jugador o la posible llegada a otro. Eso va a aumentar, como les decía, el debate. Los hinchas hacen lo propio en redes sociales, de lado y lado. Uno que revientan a sus dirigentes por ser tan ineptos de no cerrar una negociación. Y otros se ilusionan y presionan para que se dé ese rumor y que sea cierto. Y así también aparecen otras situaciones. Por ejemplo, lo de Marcelo Morales en la U. Marcelo Morales, que es otra práctica, pero ya viniendo del club. No juega, como le pasó a Bastián Rocco el año pasado en Guachipati. ¿Por qué no juega? Porque no quiere extender el contrato con el club. Al final de cuentas, cuesta creer esto, pero el club piensa como empresa. Entonces, mientras el club le pague el dinero a su trabajador, está cumpliendo, ¿cierto? Sí. Pero el hincha quiere que juegue. También. Bien, pero el hincha no es dueño del club. Es el empresario que es dueño del club. Por ende, yo te pago, listo. Cumplo contigo. Si el técnico te pone o no, ese es otro encuentro. Bastante miserable la situación, pero es así. Entonces, todo este debate entre el club y el representante, donde el club le quería poner una alta cláusula, pero el representante no, de un momento a otro, parece que todo se arregló. ¿Y por qué? Porque el mismo representante de Morales es el representante de Charles Aranguis. Es parte de la negociación. O sea, ¿quieres que te traiga Aranguis? Bueno, ayúdame con esto. Y es un pasando y pasando. ¿Eso tiene algo ilegal? No tiene nada de ilegal. No nos damos cuenta hasta dónde llega la situación hoy día. Lo decía en unos capítulos atrás, de Pelotazo al Vacío. ¿Quién es el dueño del supermercado del fútbol chileno? No son los dirigentes, no son los jugadores, son los representantes. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Son capaces de tener de rodillas a los dirigentes, como los de la UO, ahora que quieren traer a Charles Aranguis, que hagan lo que quieran porque llegue. Son capaces de presionar con los medios de comunicación a la vigencia de Colo-Colo para que Isla llegue, metiendo presión con que se puede ir a la U. Y así, como les dije, hubo otros ejemplos. También son dueños de clubes. Sacan jugadores, meten jugadores, meten jugadores baratos, los venden caros, traen técnicos sin currículum, se los llevan y a ver si resulta. O sea, todo es un pasando, 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 pasando. Nos damos cuenta cómo se pasa el 3, se pasa el 3, se pasa el 3 por la cara y nadie hace nada. ¿Y quién puede hacer algo? Bueno, los que rigen el país. Porque es un tema que lo hemos hablado en otros capítulos. La ley de sociedades anónimas permite esto, lo propicia. Todas estas prácticas que nosotros encontramos que son nefastas, van a seguir ocurriendo porque no son ilegales y porque la ley las permite. Tiene que haber una ley nueva, no modificarla actualmente. Hay que eliminarla. Hay que hacer una ley nueva que permita que todo ande bien. Que al final todo termina mal. Todo termina en la oscuridad. Todo termina sin saber el futuro. No podemos planificar nada. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que definen con los representantes qué van a hacer de los clubes. Los clubes no invierten. ¿Por qué? Porque es muy caro. Tengo el negocio. O sea, ¿para qué voy a meter plata en división inferior y me va a salir muy caro? Aparte, no sé si yo voy a seguir ahí. Así piensan. Así piensan. Entonces, mejor. El único negocio para una empresa o una sociedad anónima es comprar barato y vender caro y hacer plata para la caja. Plata para la caja. Plata para la caja. Pero construir algo, olvídense. ¿Para qué? Es así como el fútbol chileno está de rodillas ante los representantes. ¿Qué manejan los clubes? En determinado momento no nos vamos a dar ni cuenta y van a ser presidentes de la NFP. Indirectamente manejan los medios de comunicación con la información que les permite lograr su objetivo. Se aprovechan de los hinchas que meten presión en redes sociales para que los dirigentes hagan lo que ellos quieren. Al final, es así. Los títeres. Todos debajo. Y eso es complicado porque no se ve cómo esto cambia. Como les digo, hay que cambiar la ley de sociedades anónimas, hay que derogarla y hacer una nueva completa. De lo contrario, cada día vamos a estar más jodidos. Una mala práctica, como les decía, sirve porque al final metemos presión para que se haga lo que ellos quieren. Como es decir que Tomás Rodríguez llega a la U, que la Naro firme el contrato nuevamente con la Católica o que ahora Isla llegue a Colo Colo. Al cierre de este capítulo te quiero hablar de Juegalo.com porque si pinchas el link que está en la descripción tienes 10.000 pesos para apostar en el partido que quieras. Hay Liga Chilena, Liga Argentina, Liga Brasileña, se acerca el inicio de las Ligas Europeas, vuelve la Copa Libertadores, se está jugando la Copa Sudamericana, partidos por montón. Elige el que quieras y apuesta porque las 10 lucas son tuyas solo pinchando el link inscribiéndote con el código pelotazo en Juegalo.com Aquí termina un nuevo capítulo de Pelotazo el Pacino.